Marica, ¿cierto? Porque este negocito, hermano, va a decir algo de oro, hermano. Veniendo a Arepitas. Veniendo a Arepitas, hermano, vea. No, va, lo felicito, va, así es. Hay que empezar, hay que empezar con algo. Producir, hermano, esto... Esto es un negociazo, hermano. También calienta un poco, ¿cierto? Sí, hermano. No, dale, dale. Es que no dice mi pez. No, pues hay que empezar. Hay que hacer lesiones, hermano. Hay que empezar y ahí en adelante, papi, todo se va yendo. Sí, con la ayuda de Dios, hermano, porque esta situación está muy dura, muy derraca, hermano, porque es que no es que no pararse por allá en el can. Aunque eso queda muy... Sí. Muy... No, no, no. Ay, o sea, que he dicho que la ayuda de Dios también estaba por allá. Ah, pa, no dura la situación. Tocó, tocó. A lo mejor sí venden Arepitas que le metan el chorizo. Sí, sí, todo, ¿todo bien? Muchas gracias. ¿Todo bien? Gracias. Ven a mirar al vecino allá. Va a colocar un negocio. No, vamos a mirar, vamos a... Vamos a avizallar, ¿qué es? Yo quiero saber todos los chismes, yo paro...